La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable entregó a pequeños productores de encarnación elementos para sostener la producción frutiartícola. Estimados productores, bienvenidos a nuestra casa, que es la casa de ustedes, que ustedes conocen esta casa porque nos vemos permanente. Bueno, dentro del proyecto de nuestra dirección, la Dirección de Desarrollo Económico Sustentable, también, prosiguiendo con los trabajos de apoyo a los productores, que comenzamos a principios de año, la asistencia estamos haciendo todo el año, entonces esto es prácticamente una culminación del proceso que hemos iniciado a comienzos de año. La asistencia que se le dio a estos productores fue todo el año, no solamente ahora. Comenzamos con preparación de suelo, entrega de kits de semillas, asistencia técnica, algunas ligeadas, entrega de plantines, que hemos hecho bastante plantines de verduras germinadas, muchísimas familias se beneficiaron. Entonces, este kit que le vamos a entregar, le va a beneficiar muchísimo, porque estos productores que fueron electos son gente que ya se dedica más al rubro de renta, si ya están vendiendo sus productos. Entonces, la municipalidad le hace entrega de este kit como un apoyo para que ellos puedan elevar su ingreso económico, ¿verdad? Entonces, tiene un promedio de costo cerca de 2.500.000 guaraníes a cada productor que se le va a entregar, ¿verdad? Esto fue aquí por licitación pública, y estas familias que van a ser presidenciales, quiero que aprovechen, porque es muy bueno, es muy caro ahora los insumos, y yo creo que va a ayudar muchísimo con este tema de la sequía que tenemos ahora. Entonces, bienvenidos acá, y quiero que aprovechen el agradecimiento al intendente municipal, que él es el que aprueba los proyectos, como le estaba comentando anteriormente. Tenemos el apoyo del intendente, ustedes ya vieron y sintieron, todos los productores, el apoyo que tenemos a través de la municipalidad, ¿verdad? A través de los distintos proyectos que le estamos haciendo llegar a los productores, porque ya hemos hecho llegar varios proyectos de frutilla, cebolla, sandía híbrida, que ya tenemos resultados bastante buenos a través de fotos que me están enviando y visitas a la finca, ¿verdad? Que la gente está teniendo muy buena producción, y yo creo que este año vamos a doblar esa producción. De un tiempo a esta parte, la municipalidad de Encarnación está apostando fuertemente a los pequeños productores de frutilla y artícola de nuestro distrito, de lo cual se hicieron entrega a 10 familias, como caños de agua para el regadío, media sombra, insecticida y los accesorios para la instalación de un total de cerca de 2 millones y medio de guaraníes por cada productor.